Hola a todos, Alex, al habla, estamos en el mapa Continents, último episodio, última isla, y lo dejamos por aquí, dije que volvería con un cubo, he vuelto con un cubo, un poco más de comida, me cago en la hostia puta, un poco más de comida y unos bloques, porque eché un vistacillo, de hecho ya vine, o sea, me vine con el cubo, y al echar un vistacito, si pones agua, vale, puse agua aquí, bajas un poco, veis que aún me queda agua, porque lo acabo de mirar, bajas un poquito y hay... la... donde tengo que ir, donde están los huevos, está flotando, entonces necesito... what the fuck, necesito... ay dios, me estoy transformando en super guerrero, necesito unos bloques, así que también los llevo, vale, vamos a poner un cubito por aquí, para tener este trocito para subir, y vamos a ponernos esto así a mano, vamos a ver como lo hacemos, vale, mi idea... tocar el suelo creo que es una mala idea, entonces lo que vamos a hacer es ponernos por aquí, y pasar... ¡Dios! y ir directamente, porque ahí hay bichos, entonces lo que vamos a hacer es ir directamente por arriba, creo yo, yo creo que me deberían bastar dos stacks mmm... vamos directamente por arriba, es peligroso si me pongo por ahí, en cambio si subo por aquí y voy para allá, me debería bastar, digo yo, entonces vamos a ir subiendo por aquí creo que es lo más conveniente desde el punto de vista de mi supervivencia eh... jo, todo el rollo este y no me he traído... bueno, vamos a ponernos aunque sean cuatro antorchas je, que triste es mi vida eh, vale si, deberíamos llegar bien, eh, aun teniendo que hacer esto, que estamos gastando el doble deberíamos llegar, además solo quiero subir en vertical hasta la altura porque así se van a activar los spawners pero se van a caer los bichos hacia abajo, entonces no me molestarán después puedo subir por el agua y nos podemos pirar, recorriendo el mismo camino que hemos hecho y bajando por la subida que hice en el último episodio hecho eso, tenemos... mira eso, ja que listo soy, me cago en tal que inteligencia sobrehumana que tengo, yo es que me asusto, eh uuuh uuuh not today vale, bajar va a ser todo un desafío aunque si nos conseguimos subir rápido en el agua, puede ser aquello interesante veremos como sale el asunto ay dios santo bendito ay dios santo bendito me están esperando además, eh fuerza de nivel 2, esto me interesa fuerza de nivel 2, resistencia al fuego, regeneración vale, me voy a poner regeneración y fuerza seguramente y vamos a liar la parda por aquí, eh, creo yo un momento que encienda la mecha vamos dame fuerza Pegaso venid, venid de uno en uno, putos no, no, venid no, 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 no corre menos mal que no son muy inteligentes todo bien todo correcto pues me largo de aquí hasta luego primos otra vez gana la inteligencia, la fuerza ahora me mato yo solo aún no ha pasado, eh eso de que me mate yo sin querer al coger un huevo de momento cada vez que coge un huevo he llegado hasta la isla así que vámonos no quiero saber nada no, 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 no me vendiste dios joder que mal rato coño menos mal que lo dejé todo bien preparado en el último episodio, eh dejé toda la subidita espérate que era por aquí que el otro era la subida hasta arriba donde había los puntos y eso 95 puntazos y vuelven a aparecer las nubes ¿sabéis lo que os digo? de que a mí en Minecraft cada vez que inicio el juego me aparecen las nubes de nuevo bueno, pues es que pasa siempre, macho video settings off todas las putas veces después iniciaré la serie más aburrida de la historia tal, mañana pum me saldrán las nubes otra vez yo no sé por qué, la verdad son unas opciones no creo que sea tan complicado dejarlas tal cual las haya dejado yo para siempre pero bueno en fin shit happens es para allá me da un poco de miedo el caminete pero bueno dejamos la de esta hecha tengo aquí una poción de vale, me vamos a poner la poción de no fuerza y regeneración de nivel 2 si lo necesito la tengo a mano de momento no debería con esto no debería tampoco joder vaya hostia me ha metido la madre que lo parió vale son 5 segundos vámonos vámonos primo vámonos primo la 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 vale luces 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 no sé dónde dejé mis cosas o sea mi puente tiene que estar por este lado pero no sé exactamente en qué tiene que estar aquí mi puente no aquí desde esta isla fue oh dios uff no quiero ni mirar atrás vale oh yeah oh si dámelo a ver vamos vamos a poner el huevo y nos falta el último el de la isla dracaris que en teoría es la isla donde estoy yo es decir es la isla donde está mi casa así que vamos a buscar por ahí y ya está y a terminar el mapa de una puñetera vez venga que no se diga que cuando hice el primer vídeo la gente uh cuánto tardará en dejarlo pues mira mi huevo me lo he pasado bueno me lo he pasado me falta uno vamos a colocar este y me va a faltar el último voy a tener que buscarlo bien porque no tengo ni puta idea de dónde está sé que está en esta isla porque me lo habéis dicho 50 millones de veces aunque ya lo había pensado porque no hay más o sea que yuhuu dámelo todo oh sí yuhuu vale nos falta uno que tiene que estar en esta isla no me preguntéis dónde porque no tengo ni puñetera idea así que what the fuck me da igual si pierdo lo que llevo ahora mismo mmm me ha metido blindness eh no romper al master guardian ah muy rico vaya que tengo que cargarme al tío este ¿no? he guardado el diamante que pude encontrar en los continentes nadie podrá llegar hasta aquí mientras los continentes se separan cada vez más y otros llegan esto es solo el principio me parece muy bien pero me voy a pegar una de estas porque me apetece eeeh 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 vale puedo coger el diamante ¿no? digo yo pues tiene que faltar aquí porque no aparece ah porque estoy muy cerca a lo mejor no debería ¿no? claro me falta el el último huevo que está en esta isla what the fuck se glitchó ah yo me lo llevo tío como todo buen minecraftiano no puedo rechazar diamante la madre de dios santísimo bendito y la madre que parió a panete vale estoy muerto ahora si que estoy jodido ves joder si es que además ¿dónde está mi espada? no en serio ¿dónde está mi espada? porque me puedo poner fuerza de nivel 2 si quiero pero no tengo espada así que lo puedo matar a picazos vale estoy ciego de cojones por cierto ¿cuánto me queda de blindness? 30 segundos espérate vamos a esperar a poder ver ¿no? vamos a esperar 20 segundos aquí disfrutando del momento vamos a ponernos toda esta mierda he cogido mi espada no sé en qué momento me la había robado él puede ser maldito ladrón vale pues vamos a esperar y ponemos esto aquí y hemos terminado continence para la gente que no confiaba en mí espérate que ricas las manzanas estas buenas oh yeah oh yeah oh 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 yeah bueno joder me doy por satisfecho madre mía como me ha costado hacer esto por dios vale pues nada continence completado la verdad es que si yo vas a ver que tardaría tan poco bueno no he tardado tan poco porque fuera de cámara tiene que buscar agua tiene que buscar bloques y tal pero bueno sea como fuere continence terminado oh yeah vale pues lo dejamos por aquí seguiremos con la serie más aburrida de la historia y seguramente empiece el mapa diversity 2 que ya ha salido diversity 1 me gustó mucho y el 2 ha salido ya para el 1.8 así que seguramente lo seguiremos en algún momento y nada más vale hasta el siguiente vídeo